Ay que paso Que rico Que emociado sabroso De impacto Ay Pero haciao divino Pero asi asi No podemos chistar No podemos hacia abajo Tenemos que caer hacia abajo Como pudimos observar No tomare Esto es mal adelante No voy Y la productora Mayuri Guarabato Caio Caio como una pelota Los integrantes de la experiencia Ultrarreal Maracay 2011 Acaban de realizar Una hazaña lanzarse desde Este pequeño muro dentro de la hacienda Santa Teresa pero observamos Que lo que hacen es puro reirse Despedimos este segmento